Música Hermana, ¿qué haces? Lisa, aaaah Chicas, chicas, vengan a ver esto ¿Qué te pasa Lola? Oh no, Lisa está muerta ¿Pero cómo? A ver, cálmense Solo está desmayada Oh bueno, eso creo yo Mejor llevémosla a la cama Lana, ve a traer unos medicamentos al sótano ¿Pero yo sola? Luan me da miedo Vamos Lana, que no te dé miedo Además si pasa algo gritas, ¿entendido? Lana, se fue al sótano muy asustada Sacó una lámpara y empezó a alumbrar Al parecer, no los encontraba Algo hizo que se tropezara Entró en pánico y se puso a buscar la lámpara como loca Solo se podía ver oscuridad profunda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayuda ¿Lori? ¿Leni? ¿Luan? ¿Lim? ¿Lola? Tengo miedo Hola, pequeña Lana ¿Qué haces aquí? Está muy oscuro, ¿no lo crees? Está tan oscuro que ni siquiera puedo ver mis manos ¿Quién eres tú? Tengo muchos nombres Pero por ahora llámame Jerry Jerry, ¿me ayudas a buscar mi lámpara? Por favor No es necesario que la busques Porque aquí la tengo Ten tómala Gracias Jerry Espera ¿Qué mier? Oigan, ¿quién escuchó eso? ¿Escuchar qué? ¿Leni? ¿Estás bien? ¿Sabes qué? Mejor duérmete un rato, Lenny De momento hubo un apagón Oh no Rápido, vamos por Lana Lana Hermana Aquí en el sótano no hay nada ¿No creen que ya la atrapó? Oigan ¿Quién se quedó con Lisa? Oh no, vamos rápido Sí Lo que esperaba, ya no está No hay que separarnos Eso quiere que hagamos La pasaremos aquí en el cuarto Eso, no es mala idea Lori ¿Y qué será de Lucy? Lincoln y Luna Se ve a Lincoln sentado en una banqueta junto a Luna y Lucy Llevamos buscando tres horas Lucy, ¿no crees que solo perdimos el tiempo? Creo que sí Lincoln Dejemos esto Vámonos a nuestra casa Me quedaré un rato más Váyanse con cuidado Le dicen a mamá y papá Que ya voy Ambos Se fueron a su casa Iba todo tranquilo Hasta que Alguien le dio un golpe a Lincoln Lo cual hizo que se quedara inconsciente Lucy Al ver esto se fue corriendo Estuvo así Hasta que llegó a la casa La puerta estaba abierta Oh no Esta es la casa ¿Pero cómo? Lori Lenny Luan Lisa Lola Espera Lana ¿Eres tú Todo bien? Lana Volteó Estaba poseída Se acercó A Lucy Corrió lo más rápido que pudo Hasta que se cayó Vio a los ojos a Lana Se le empezaron a derretir De una manera bastante realista En esos momentos Johnny Estaba muy asustado Pero la curiosidad No lo dejaba en paz Y quiso seguir viendo Después de eso Arrastró a Lucy al sótano Se ve a Lana echando gasolina Por toda la casa Encendió un fósforo Y todo se empezó a quemar Las hermanas entraron en pánico ¿Ahora qué vamos a hacer? Tendremos que salir Por la ventana del sótano Vamos todas atrás de mí Rápido Ya casi llegamos Espera Lola atrás de ti Cuidado Lana Tomó a Lola Y la arrastró Hacia las escaleras Las demás hermanas No pudieron hacer nada Entraron al sótano Y rompieron el vidrio Para su mala suerte El asesino estaba ahí Y les arrebató a Lisa Las hermanas salieron de la casa Y vieron como su hogar Estaba en llamas De ahí salió el asesino Con una camioneta Junto con Lana Lola Lucy y Lisa Llevaban en sus manos Cuchillos Las cuatro estaban poseídas Lory Luan Lin y Len Salieron corriendo de ahí La pantalla se enfoca En Luna fumando un cigarrillo Mientras ve fotos de Sam Luna decidió de ir a casa Notó Que no había nadie En kilómetros Lo cual era muy extraño Ya que era víspera de navidad El silencio la inquietaba Siguió así hasta que encontró Algo que la dejó helada Era una foto de ella quemada Luna al ver esto Volteó y solo se ve la silueta De como alguien la acuchida Después se ve a Lory Lenny Luan Y Lin descansando de tanto correr ¿Pero qué pasa? No hay nadie en la ciudad ¿Creen que fue ese asesino? No lo sé Ahora hay que pensar dónde escondernos Después de eso apareció Esta historia continuará John se quedó pensando un rato ¿Qué acababa de ver? O aún más importante ¿Quién hizo ese episodio? John prendió la computadora Y se puso a buscar de ese capítulo Estuvo un buen rato así Hasta que encontró una página Bastante extraña Se llamaba 666 cartoons Tenía un buscador Busco de la Woodhouse En esos momentos La laptop empezó a trabarse Y se activó la webcam John se quedó atónito Apagó la laptop Estaba indeciso Si ver el episodio o no Pero la curiosidad Lo estaba matando Así que puso el otro disco Definitivamente esto se va a poner feo Ya quiero contarle esto a todos Es increíble ver como la gente Con talento hace este tipo de cosas Papá Se va a poner orgulloso Ya que le daré un buen misterio John se quedó viendo el símbolo satánico Hasta que empezó Se ve a Lincoln Lo primero que hizo fue irse corriendo a su casa Cuando llegó Estaba en llamas Lincoln se arrodilló Y empezó a llorar Vio algo lejos al asesino Y sus cuatro hermanas menores Se veía claramente Que quería vengarse a toda costa Como él tenía un arma Decidió ir a matar al asesino Y con la pena del mundo A sus hermanas menores La cámara se enfoca en Lori, Lenny, Luan, y Lin Siguen en la calle Evitando cualquier posible ataque Algo verdaderamente extraño paso Se encontraron con el vancina Puede que sea una trampa Vale iré a asomarme Tomen, algo duro o filoso Por cualquier cosa Al parecer Dios, papá, mamá Lori, abrió la puerta Pero fue un gravísimo error Un hilo, les cortó el estómago A sus padres Lori, empezó a gritar descontroladamente A lo lejos se vio la camioneta Salieron de ahí con lágrimas en los ojos Lincoln las vio a lo lejos Trató de gritarles Pero advertiría al asesino Y sus secuaces Lincoln fue a pedir ayuda Por todas partes Pero parecía que el pueblo Estaba totalmente sólido Lincoln desesperado Llamó la atención del asesino La camioneta volteó Y lo empezaron a perseguir Lincoln corrió como nunca Las hermanas aprovecharon para esconderse Lincoln se escondió en la basura Espero a que pasaran Y se aventó hacia la camioneta ¿Qué les pasa? Lana, Lola, Lisa, Lucy Por favor, háganme caso Ese es un tipo muy malo Ni siquiera lo intentes Porque no te escucharán Maldito peli blanco de mierda Tú y tu estúpida hermana Arruinaron mi acto Ya me encargué de Lucy Su alma me pertenece Y no tardando La tuya ¿Cómo es posible? ¿Que puedas hablar de nuevo? Maldito satanista No te saldrás con la tuya Lincoln tumbó a las hermanas Le dio un golpe al asesino Lo cual hizo que el coche se volteara Lincoln salió del coche Como el coche estaba regando aceite Decidió disparar Lincoln se sentó Dio un suspiro de alivio Se puso a llorar por la pérdida De sus hermanas menores Hasta que Lin, Lori, Luan y Jenny Lo abrazaron No sabían qué hacer En pocos minutos llegó la policía Los interrogaron Todos se fueron a la comisaría Antes de irse Lincoln vio en el suelo Algo bastante extraño Lo recogió y se fueron Bueno hermanas ¿Qué les vamos a explicar a los policías? Debe ser algo que sea coherente Para que nos arresten ¿Alguna idea? La verdad Yo ya me quiero ir de aquí Me duele todo el cuerpo Oye Lincoln ¿Dónde está Luna? No lo sé Dijo que nos iba a alcanzar Por cierto De eso les quería hablar Miren esto Parece un muñeco vudú de Luna O algo así ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde viviremos? La verdad Estoy muy preocupada Creo que lo mejor sería Irnos de aquí ¿No creen? ¿Pero qué demonios es eso? ¿Pero cómo es posible? Es el asesino Lincoln ¿No habías matado a ese hombre? No puedo creerlo Diablo ¿Qué vamos a hacer? ¿Policías? ¿Policías? ¿Dónde están? Esto se va a poner feo Miren Tiene a Lily Necesitamos quitársela Rápido hermanos Regresanos nuestra hermana Maldito No te basto con llevarte a Lana Lola Lucy y Lisa Les daré a su hermana Pero a cambio de uno de ustedes Es su decisión Una vez que tenga a uno Les doy a la niña Y a largo para siempre Todos se vieron uno a otro El asesino simplemente se fue con Lily en los brazos Todos solo se quedaron viendo como se llevaban a Lily Los policías les dijeron que ya se podían retirar Se fueron a un hotel Se quedaron pensativos Al día siguiente fueron a su casa a ver que podía recuperar Esta había sido la peor navidad que tuvieron Todos se consiguieron un trabajo Para volver a tomar sus actividades No se sabe que iba a pasar con los cinco lauts que quedaron Pero de alguna manera tenían que seguir adelante Lincoln se fue de ayudante con Flip Lynn se fue de repartidora de periódicos Luan se fue organizadora de eventos para niños Lori de mesera en un restaurante Y Lenny igual Era la única forma de que salieran adelante Estuvieron así por cuatro largos años De alguna manera las cosas volvieron a la normalidad Se ve a Lincoln descansando en unos departamentos Estoy harto de este trabajo Estoy harto de esta vida Tengo que conseguir otro empleo Que pague mejor Hermanas, enseguida vuelvo Vale Lincoln, vete con cuidado y no tardes Lincoln se puso a buscar empleos Casi nadie lo quería por el simple hecho de que es menor de edad Estuvo así por horas Pero no encontraba nada Lincoln decepcionado se fue a casa Se tiró en su cama Estuvo pensando un rato hasta que seque viendo por un momento el muñeco de Luna Juro haber visto que se movió No entiendo, como pasó esto Éramos una familia tan feliz Se acerca Navidad Les diré a las chicas que hagamos un altar para mamá, papá, Lana, Lola, Lisa, Lucy Y probablemente para Luna y Lily Lincoln fue por cosas para sus altares Al parecer estaba solo Ya que él era el único sin empleo Se la pasó buscando por todo Royal Woods Y encontró lo necesario Cuando sus hermanas llegaron no pudieron evitar llorar Abrazaron a Lincoln y le dieron las gracias por lo que hizo Después todos se fueron a dormir Eran como las 3, 33, A, M Y alguien tocó a la puerta Lincoln se paró y fue a abrir ¡Suscríbete al canal!